Hola a todos, gateters Si, ahora mismo estaréis pensando Kiko, estoy en mi cama Estoy encima de mi cama y es donde vamos a grabar hoy porque quiero hablaros largo y tendido sobre este tema porque es algo que le he dado vueltas muchas veces y he dicho se merecen saber que pasa, ¿no? porque muchas de vosotras me habéis escrito para decirme, ay, es que te noto rara es que estás diferente es que yo no sé que te ha pasado pero es que ahora hablas de no sé qué, es que ya no hablas de lo que hablabas antes, es que mucho de ese tipo de preguntas, mucho de ese tipo de cosas entonces, quería hacer un vídeo no preguntas y respuestas no algo que fuera vosotras preguntándome por cosas en concreto porque eso camufla muchas cosas ¿vale? o sea, cuando preguntáis por cosas en concreto yo puedo elegir responder esas cosas en concreto y no dar explicaciones sobre nada más, obviamente a mí eso me beneficia porque no tengo que abrirme tipo libro como planeo hacer en este vídeo, entonces yo planeo hacer así y decir, mirad, esto es lo que hay las que queráis seguir siguiéndome podéis hacerlo, las que me digáis te puedes ir a tomar por culo pues bienvenidas sois a hacerlos porque lo que os voy a decir hoy ya os digo, en los anteriores vídeos en el primero que os dije que iba a hacer este vídeo os asustasteis muchísimo y no hay razón para asustarse, ¿vale? pero porque os asustasteis muchísimo y yo de verdad que agradezco vuestra preocupación pero que tranquilas, que no pasa nada que no es nada malo, ¿vale? os debo una explicación, ¿no? son muchos años de este canal son muchos años aquí son muchos años en general en internet son muchos años, ¿vale? por cierto, sí, lo sé tengo que contestaros a comentarios lo haré, lo prometo sé que siempre os lo prometo últimamente en todos los vídeos pero es que necesito un día en el que desde por la mañana que me levante hasta por la noche hacer eso porque es el tiempo que me va a llevar si no es un día, son dos ¿vale? porque contestaros a todas absolutamente a todas que es lo que a mí me gusta hacer lleva mucho, mucho tiempo ¿vale? entonces, pues tiene que ser un día en el que solo pueda pensar y hacer eso bien esto me está resultando es que me hace gracia porque me estoy dando cuenta de que estoy dando rodeos tratando de no ir al tema ¿vale? porque ir al tema implica que yo empiece a hablar y en el momento en que empiece a hablar ya no voy a poder parar entonces estoy haciendo así así, así, así ¿vale? bien lo primero de todo nos venimos a Dinamarca ya lo sabéis yo estoy viviendo ahora mismo en Dinamarca ¿qué pasa? que los primeros meses yo estaba muy tensa ¿vale? yo seguía en modo alerta por decirlo así seguía pues como en un ambiente como en el que estaba ¿vale? os vuelvo a decir que yo los últimos meses en España no es que fueran precisamente la cosa favorita de mi vida básicamente porque no podía salir sola a la calle porque había algunas personas que al que por lo visto decidían que seguirme por las calles adelante o intentar seguirme hasta mi casa era algo totalmente normal y razonable y demás historias y episodios que pasaron que fue como en fin que ya me habían pasado con anterioridad durante los años que viví ahí pero es que en esos últimos meses ese último año fue horrible pero horrible no os lo podéis imaginar creo que tiene que ver con el aumento de seguidores que yo tuve en TikTok entonces como me veía más gente de mi entorno había algunas personas que no están bien de la cabecita pues que se creían eso que seguirme hasta mi casa bueno tratar de seguirme hasta mi casa seguirme cuando estoy con mis amigos etc etc era buena idea ahora salgo quemada porque ha salido el sol porque aquí el sol es así de caprichoso pero bueno vamos a seguir hablando porque si me estoy fijando todo el rato en si salgo quemada o no salgo quemada no os acabo de hablar pero eso ya sabéis a mí siempre me ha gustado que si os acercáis a mí porque me seguís porque os gusta lo que hago por lo que sea pues hablamos y como si queréis ir a tomar un café yo me apunto a lo que sea de verdad en serio siempre he sido así y lo sabéis y las que me habéis conocido en persona lo sabéis que yo soy no soy o sea puede ser que sea la timidez de esta persona y en un primer momento me veáis ponerme roja y este ay 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 que me guayita pero luego es como eso si queréis ir a tomar un café vamos a tomar un café que me decís ah quiero un selfie pues un selfie que me decís ah quiero hacerme una foto pues a quien esté por ahí o a la compañía o a la persona que yo lleve conmigo en ese momento le digo oye mira haznos una foto lo que sea siempre he sido así y las personas que habéis coincidido conmigo lo sabéis pues es que ese último año esos últimos meses hubo mucha gente que es que no hacía eso o sea llegué a tener gente haciéndome fotos desde la otra acera y montando un circo terrible desde la otra acera y fue como me sentía un poco un animal de circo y ya os digo que que os siga gente por la calle etc etc no es gracioso ni divertido y te ponen una tensión constante que no es ni medio normal yo ya había experimentado cosas así desde hacía bastante vale ya me había pasado alguna vez de tenerme que meter en tiendas en lugares y hablar mismamente con la dependiente hasta que la persona que me estaba siguiendo se iba y ese tipo de cosas a mi me han pasado mucho no sé si es porque soy rara no sé si es porque atraigo a gente extraña no lo sé vale pero me han pasado muchas de esas cosas y es horrible no os lo digo en serio es horrible y que pasa que mi cabeza los primeros meses aquí estaba en ese mood vale cada vez que yo salía a la calle en España gritos voces insultos obscenidades en medio de la calle silbidos burlas de todo en medio de la calle o sea yo he visto un grupo de personas adultas me estoy hablando de personas de 50, 40, 50 años hacerse así entre ellos y señalarme con el dedo y cuchichear entre ellos y yo vaya comportarse como si estuviéramos en el patio del instituto incluso a esas edades oh madre mía vale pero bueno son cosas que que me tocó vivir y ya está yo ya sabéis que siempre os he animado a ser vosotras mismas y que os dé igual todo porque os tiene que dar igual todo porque ya os digo yo iba por la calle y voces gritos insultos y a mi me la funaba todo ya yo iba con mis auriculares y me daba igual me intentaron agarrar alguna vez alguna vez tuve miedo de que me agredieran pero bueno sabéis esos años lo que hicieron fue que es a lo que iba es realmente lo que os quiero explicar que mi cerebro tuviera la sensación de estar siempre alerta cada vez que salía por la puerta de casa vale porque claro cuando te intentan seguir hasta tu casa ya ya tienes el estar hiper consciente de tu entorno todo el rato 24-7 vale o sea tú sales por la puerta de casa y tienes un ojo adelante los laterales tienes todo súper controlado esa hiper vigilancia te machaca el cerebro a lo largo ¿por qué? porque yo me despertaba hasta con el mínimo ruido aquí pasé meses que dormir era un suplicio porque me despertaba hasta eso cualquier ruido cualquier nada el vecino de arriba mismamente dando dos pasos y que crujiera la madera y me despertaba porque estaba hiper vigilante ¿vale? porque estaba hiper consciente de todo todo el rato eso me cansaba muchísimo estaba muy cansada ya en España estaba muy cansada y aquí pues bueno los primeros meses os digo hasta que me habitué que no tenía por qué estar así que no hay razón para estar así aquí hasta que me habitué pasó un tiempo obviamente y fui encontrando lo que yo llamo la paz ¿vale? quiero que me escuchéis y no penséis ah es que se está haciendo la guay porque se ha ido lejos porque no sé qué porque se cree no sé cuál dejad los prejuicios aquí ¿vale? dejad esas cosas fuera no tienen nada que ver no hay nada de eso sé que hay mucha gente que va a coger este vídeo y va a sacar puntada por puntada para poder meter veneno en cualquier cosa pero yo simplemente estoy abriéndome en plan libro y que sea lo que tenga que ser y que opinéis vosotras lo que queráis opinar y ya está y las que queráis seguir siguiéndome me sigáis y las que no pues no ya os lo he dicho o sea yo os estoy tratando de explicar lo que ha pasado lo que ha cambiado y cómo ha sido todo esto ¿vale? ¿qué pasa? que cuando me di cuenta de que aquí no estaba en peligro de que aquí nadie me dice nada cuando voy por la calle nadie me chilla nadie me grita nadie hace espamientos nadie me nada nada nunca me tratan con amabilidad con respeto como se debe tratar a todos los seres humanos básicamente y algo que básicamente a mí se me negó durante mucho mucho tiempo ¿vale? entonces pues poco a poco he entrado en la paz por decirlo así lo llamo la paz porque es como que mi vida entera ha sido un defenderme y aquí no tengo esa sensación de tener que defenderme todo el rato ¿vale? hay momentos que sí pero porque están más en mi mente que otra cosa porque después de años y años y años de defensa absoluta todo el tiempo pues tu cerebro acaba pues cualquier cosa ¿sabéis? pero es normal ¿en qué consiste la paz? en eso en sentirme a salvo yo aquí me siento a salvo sé que aquí nadie va a intentar agredirme sé que puedo ir tranquilamente por cualquier lugar y no pasa nada sé que estoy a salvo me siento a salvo estoy segura entonces ¿qué pasa? que mi cerebro ha empezado a darse cuenta de esas conductas que yo tenía esas cosas que yo hacía por simple y mero trauma ¿vale? por simple y mera supervivencia mi vida ya sabéis que yo he sufrido bullying aparte en mi vida personal ha habido un montón de cosas ¿vale? de cosas bastante horribles bastante a menudo entonces es como mi cerebro creó un montón de sistemas de supervivencia creó un montón de refugios creó un montón de conductas derivadas de tengo que sobrevivir a esto tengo que anteponerme a esto la mayoría de veces cuando os explico cómo llegué yo a quererme a mí misma os digo que fue un chasquido que fue un clic que hizo mi cabeza y es verdad fue un clic que hizo mi cabeza en mi peor momento estaba en la adolescencia en lo que seguramente cualquier psiquiatra y cualquier psicólogo carguraría como una depresión de caballo en mi peor momento de sufrir bullying en un momento de mi vida en el que era horrible horrible todo todo lo que recibía era del exterior era daño o era ataque y sobre todo en referencia a mi cuerpo entonces yo tenía dudas sobre mi cuerpo pero no lo odiaba por eso muchas veces no puedo no puedo empatizar con vosotras joder la mayoría de las personas no puede empatizar conmigo vale eso eso luego lo masticamos vale pero no puedo muchas veces que empaticéis conmigo porque yo no he llegado a odiar mi cuerpo en ningún punto yo simplemente tenía dudas como qué es lo que está mal qué es lo que cabrea tanto a la gente qué es lo que hace que se desquiten conmigo de esta manera ¿sabéis? realmente fue como tengo que quererme yo a mí misma y punto pelota o sea en un mundo en el que nadie parece quererme tengo que quererme yo a tomar por saco y tiré para adelante pero es que eso ha sido mi vida vale momentos duros en los que he decidido tirar para adelante y ¿qué es esto de que os he dicho yo ahora de que hay mucha gente que no puede empatizar conmigo hay muchísimas personas por eso yo nunca llegaré a tener una masa de seguidores bestial y podré llegar a toda la gente que quiero llegar con los mensajes que quería llegar y sé que no va a ser así porque la mayoría de personas no puede empatizar conmigo simplemente por ser yo como soy la mayoría de las personas cuando empatizan con otra persona es porque se reflejan en ellas de alguna manera pero yo soy un choque para la mayoría de personas yo soy un choque soy eso el corte de pelo los maquillajes el estar teñida un montón de cosas ¿vale? que se sobreponen para separarme por decirlo así de ese rango de empatización por eso hay muchas chicas que dicen exactamente lo mismo que yo que llegarán a muchísima más gente con su mensaje porque son más hay más gente parecida a ellas ¿entendéis? y yo no me parezco tanto por los tatuajes por todo 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 cada paso que yo doy hacia ser yo misma me aleja más a mí no me suele gustar lo que suele gustarle a todo el mundo yo cuando miro ropa cuando veo la moda no me fijo en las tendencias a mí eso no me gusta yo me fijo en lo que a mí me gusta y a mí me cuadra para vestirme yo ya está ¿entendéis? ese tipo de cosas no suelo seguir corrientes no suelo seguir normas no suelo seguir absolutamente nada entonces como no tengo un patrón que muchas otras personas sí tienen ya no no es tan no es tan factible empatizar conmigo por el simple hecho de que no no hay puntos en común de manera visible ¿vale? bien ahora que he aclarado este punto y que muchas están diciendo no pero eso no es verdad porque tranquilas tranquilas relax para algunas personas es verdad y para otras no no existe todo al absoluto en este mundo estamos todos en la escala de grises pues bueno lo que yo os decía como mi vida ha sido un montón de puntos chungos donde yo he dicho tengo que tirar por mí ¿vale? y me he refugiado en un montón de mierdas o sea os voy a ser sincera desde mi infancia a mis 18 mi vida ha sido refugiarme ¿vale? o sea desde que era una niña pequeñita hasta los 18 años refugiarme 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 e incluso después de los 18 sí que he tenido alguna especie de refugio ¿qué quiero decir con refugiarme? leer de manera compulsiva para evadirme de la realidad a mí me gusta leer me apasiona leer yo ahora leo porque me apasiona pero era un mecanismo de evasión cuando estaba en la adolescencia leía de manera compulsiva para eludir o alejar la realidad lo máximo posible cuando era más pequeña tenía una imaginación desbordante y vivía en mis puñeteras fantasías y parte de mi adolescencia también vivía en mis fantasías vivía en mi cabeza ¿vale? vivía lo que vivía de normal y luego vivía en mi cabeza o sea mis historias ya está punto y ya está porque necesitaba evadir la realidad necesitaba que todo lo que me estaba ocurriendo no pasara todo el rato pues eso tenía un montón de mecanismos de evasión ¿y qué pasa con los mecanismos de evasión? que con el tiempo fallan porque con el tiempo te tienes que enfrentar a la realidad con el tiempo la realidad está ahí y no es agradable darte de bruces con ella y qué pasa que los mecanismos de evasión funcionan mientras tú puedes aislar esto ¿vale? mientras puedes hacer por decirlo así un bloqueo a tu entorno y quedarte aquí dentro y vivir aquí dentro y ya está pero hay puntos en los que dejan de funcionar y todas esas mierdas que te ha tocado vivir pues vas almacenándolas o sea yo hay una cosa que llamo el concepto del cajón de mierda es el cajón donde guardas todas las cosas de las que te vas olvidando que luego un día lo abres y dices tú hostia y esto estaba aquí y esto no sé qué pero si esto hace mil años que lo perdí que yo pensaba que estaba perdido ¿qué hace aquí? pues eso lo hacemos con un montón de acontecimientos que pasan en nuestra vida que en ese momento no estamos preparados para afrontar mis mecanismos de evasión evitaban que yo afrontara según qué cosas que no podía afrontar y un montón de mierdas que me pasaban sobre las que yo no tenía control no podía hacer nada entonces tenía que evadirme ya está pero esas cosas se iban almacenando en el cajón de mierda otras muchas cosas se iban almacenando en el cajón de mierda cosas pequeñas cosas pequeñas taras pequeñas cosas que hago por cosas que hay almacenadas en ese cajón de mierda que aunque yo no lo hubiera aunque yo lo echara todo el rato debajo de la cama por así decirlo ese cajón en plan no, no existe no está no aparece no funciona por decirlo así me afectaba ¿vale? y me afecta a día de hoy hay muchas cosas que están en ese cajón de mierda que me afectan pero ahí estamos ahora estoy en la paz por decirlo así ¿vale? me siento a gusto estoy cómoda me siento segura ¿qué pasa? que he cogido ese cajón de mierda y lo he abierto lo he abierto y he dicho a ver qué cojones he guardado yo aquí durante estos años porque no es ni medio normal todos deberíamos abrir nuestro cajón de mierda todo el mundo todo el mundo con ayuda de un profesional o sin ello o sea o un psicólogo o sin ello yo lo estoy haciendo sin ello de verdad que yo recomiendo ir a terapia y tratar con psicólogos y tener un psicólogo un buen psicólogo que ojo también hay malos psicólogos pero si encuentras un buen psicólogo yo recomiendo ir a terapia y ver a un psicólogo y que te ayuden a procesar todas estas mierdas porque procesarlos por separado es una fiesta es una fiesta es a lo que yo es lo que estoy haciendo yo y es una fiesta ¿vale? pero es eso dije necesito saber qué hay en este cajón de mierda necesito abrirlo y explorar qué es lo que me ha machacado tanto como para llegar al punto en el que en el que estoy bien abrí ese cajón y empecé a sacar cosas destriparlas ver qué pasó cómo pasó por qué pasó qué pude hacer yo y qué es lo que hice y qué es lo que me ha dejado a día de hoy entonces cuando empiezas a hacerte preguntas cuando empiezas a recordar cosas cuando empiezas a ver qué mecanismos de supervivencia utilizaste o qué mecanismos de evasión utilizaste o qué mecanismo de confrontación usaste con esa cosa empiezas a darte cuenta de según qué cosas que haces que no las haces por ti no las haces porque tú seas así las haces como respuesta a eso por ejemplo el sentir que lo que digo no importa ¿vale? de que lo que yo hablo no importa que a nadie quiere escucharme que nadie va a escucharme porque me hicieron sentir así mientras era pequeña porque me hicieron sentir así en mi adolescencia porque me mandaron callar tantas veces que pensé que lo que yo dijera no importaba a nadie y muchas veces cuando hablé nadie me escuchó ni nadie me hizo caso ni siquiera cuando suplicaba ayuda que se me instaló el chip de aunque yo no sea consciente está ahí de lo que yo digo no importa a nadie así que tengo que hablar más alto para que se me escuche por eso yo hablo muy alto por eso yo grito muchas veces a la cámara no es de manera consciente en la vida real lo hago cuando hablo con otras personas ahora hoy estoy hablando inusualmente bajo porque estoy más tranquila porque estoy más segura porque me siento más segura y sé que hay picos en los que hablo mucho más alto pero porque es eso es eso que se me quedó grabado a fuego de que lo que yo diga no importa a nadie le interesa a nadie va a querer escucharme entonces tengo que hablar más alto porque así sí me escucharán porque me enseñaron que gritando si te prestan atención porque eso es algo que mi entorno propició ¿de acuerdo? y ese entorno que propició que yo hablara alto para ser escuchada con según qué cosas según ¿vale? qué momentos ya no está pero mi volumen sigue alto ¿por qué? porque está en mi subconsciente está grabado ahí ¿qué pasó? esa mierda la saqué del cajón la abrí y dije ¿qué cojones hace que yo haga esto? y y dije ¿qué cojones provocó esto? que me mandaran callar tantas veces que me ignoraran tantas veces que cuando suplicara ayuda nadie me escuchara tantas veces o nadie quisiera escucharme tantas veces que yo a día de hoy todavía siga pensando que tengo que hablar alto aunque no sea un pensamiento consciente aunque sea algo en mi cerebro que me dice si no hablas alto no te van a escuchar ese tipo de cosas me hace mucha gracia porque hay veces que hablo alto simplemente porque tengo la cámara lejos pero la mayoría de las veces suele ser eso porque creo que nadie quiere realmente escucharme aunque yo tenga algo que decir de manera subconsciente claro porque conscientemente yo quiero hablar y sé que me escucháis y sé que hay gente que me escuche y a la que ayudo y todas estas cosas pero en mi cerebro en mi subconsciente sigue ahí la espinita de era una niña o una adolescente a la que nadie escuchaba nadie porque nadie me escuchó nadie me salvó eso ha sonado muy dramático pero a ver también la realidad nadie me salvó del bullying nadie nadie me salvé yo diciendo me voy del instituto adiós y así es como me salvé yo me hice me ayudó bueno me ayudó Nita lo sabéis a hacer el examen de titulación libre pero yo dejé en el instituto y en el tercero dije se acabó a mi ya no no más y así es como me salvé yo vale diciendo yo hasta aquí fin nadie me salvó absolutamente nadie me salvé a mi misma y en eso estoy bastante orgullosa vale pero eso un montón de cosas así y voy sacando cosas de ese cajón de mierda y destripándolas y que pasa que te vas desengañando respecto a muchas cosas y a la gente eso no le gusta a la gente que ha colocado cosas en ese cajón de mierda no le gusta reconocer que ha colocado cosas en ese cajón de mierda que también está el hecho de que muchas veces no es consciente de que ha colocado cosas en tu cajón de mierda vale hay muchísimas personas que lo que tú para ti fue un evento traumático de la hostia y que te ha generado un montón de traumas y mierdas para ellos fue un jueves por la tarde normal o un lunes por la mañana como cualquier otro vale eso es lo que pasa con esas cosas que a ti te pueden te pueden trastocar o te pueden impactar de una manera muy diferente a la otra persona vale entonces que pasa que no gusta entonces cuando sacas el cajón de mierda y empiezas a decir oye yo necesito aclarar todas estas mierdas y tú estás implicado en ese cajón de mierda que curioso que la gente no quiere saber nada de eso cuando tienes preguntas para esas personas que colocaron cosas en ese cajón de mierda la gente no quiere saber nada y se enfada y se enfrenta y te hacen intentar dudar de ti mismo porque no, no, no es que eso no fue así es que eso no sé qué y es como que sí si yo lo sé si desde tu perspectiva fue un lunes por la tarde como otro cualquiera desde la mía fue un evento traumático que trastocó todo hasta el día de hoy ¿sabéis? o sea es difícil y es algo bastante duro de hacer y de afrontar y yo lo estoy tomando poco a poco yo voy calmándome a mí misma con con todo lo que me gusta con leer con pasear con ando muchísimo lo sabéis desde que vine aquí me ando 10 kilómetros bien a gusto o 15 y me quedo tan a gusto porque me ayuda a relajarme soy una persona os digo con mucha ansiedad y y bebo té es para eso bebo té es para la ansiedad para los ardores que me da la ansiedad bebo té todo el rato me encanta además el té es una de mis cosas favoritas del mundo además me calma y me relaja mucho incluso aunque sean té de estos que te pone la teína por las nubes a mí me relajan no sé por qué pero es eso me estoy enfrentando a todo lo que yo hacía por trauma y todo lo que yo soy realmente ¿y qué pasa? que hay muchas cosas que yo era que no soy por eso os dije no soy ni la misma persona estoy en el mejor momento de mi vida porque soy estoy en el momento en el que más libre segura y cuidada y protegida me he sentido en toda mi vida y querida entonces estoy en el mejor momento de mi vida en el sentido de que estoy bien estoy completamente bien y porque estoy bien puedo hacer lo que estoy haciendo puedo abrir ese cajón de mierda e ir sacando cosas por desgracia la mayoría de personas que podrían darme respuestas que yo no tengo porque hay muchas cosas que me pasaron que me gustaría poder hablar y preguntar con las personas con las que pasaron poder decir oye mira ¿por qué pasó esto? ¿en qué pensabas cuando pasó esto? ¿qué es lo que provocó esto? pero ya me he dado cuenta por desgracia de que seguramente sean cosas que nunca tengan respuesta porque esas personas no quieren afrontarlo porque o no lo recuerdan o no lo recuerdan así o es que enfrentarte a las mierdas que has hecho es bastante duro y yo entiendo que hay gente que puede no tener ganas yo lo entiendo ¿a mí me ayudaría? sí pero que esas personas no tienen ganas de enfrentarse a ello vale yo sé que estoy haciendo esto por mí misma y es muy egoísta ir a hurgar en el cajón de la mierda a otra persona y decir oye perdona es que necesito comparar notas porque necesito saber por qué esto esto ¿sabéis? yo sé que es muy egoísta hacer eso por mi parte y me gustaría no tener que pero bueno ya os digo que en la mayoría de casos de las personas que podrían ayudarme a organizar un poco ese cajón de mierda no quieren hacerlo no tienen ningún interés en ello así que sin más y otras personas simplemente las he echado de mi vida he cortado todo y he dicho hasta aquí y se acabó fin porque hay tanto daño que no puedes más o sea es como se acabó hasta aquí zasca no quiero saber nada de esa persona no es que me da igual lo que le pase me da igual lo que haga con su vida no quiero saber absolutamente nada y lo haces y punto y se acabó porque lo necesitas porque ya no no porque es una necesidad el alejarte de quien te hace daño reiteradas veces las personas que te han hecho daño toda la vida y abrir ese cajón de mierda también ha hecho que que se me caigan de bueno a ver hay personas que ya se me habían caído del pedestal enorme en el que yo las tenía vale estaban en un pedestal y yo adoraba a esas personas y después de sacar ese cajón de mierda y de ver realmente el panorama fue como ha sido como uff esos pedestales hay algunos que ya se habían caído pero otros que se han desquebrajado caído eso vamos no hay quien lo levante ya vale y es así de simple y sencillo yo no soy la persona que esas personas que muchas personas de mi entorno creían que era y de eso me he dado cuenta de eso me he dado cuenta al ser más introspectiva al pensar en tal soy mucho más asertiva de lo que la gente creía hay gente a la que no le ha gustado en mi entorno lo que ha pasado porque ya no soy la misma persona y lo noto hasta yo lo noto hasta yo que trato de como estamos haciendo ahora trato de hablar más tranquila en mi día a día trato de estar más tranquila en mi día a día trato de leer más trato de pasear más trato de expandirme de ver lo que me gusta soy una persona de artes por lo visto me gusta escribir me gusta dibujar me gusta me gusta la actuación me gusta un montón de cosas y de cosas que me gustaría explorar pero también me encanta la psicología es un tema que me apasiona hace un año y pico no sé si os lo comenté siquiera en el canal me planteé estudiar psicología después decidí que no porque no valgo para entrar en un aula vale o sea a día de hoy es algo que no me veo preparada para hacer entrar en un aula me da ansiedad solo de pensarlo y es algo que creo que no podré volver a hacer en la vida el entrar a un aula con otras personas da igual que ahora seamos adultos da igual todo es un nivel de estrés y de ansiedad que no puedo manejar ni siquiera ahora que estoy más tranquila así que no os imaginéis si no estuviera tan tranquila como sería manejar eso no creo que pueda pero la verdad es que fue graciosa la reacción de la gente a mi alrededor cuando dije en ese momento que me hubiera gustado estudiar psicología las cosas que dijeron básicamente fue como en fin me he dado cuenta de que he tenido muy pocos apoyos en mi vida en mi vida vale me refiero en general por eso hice el canal para que nadie se sintiera solo aunque realmente era básicamente porque yo me sentí muy sola vale me sentí jodidamente sola la mayoría de mi infancia y adolescencia no solo por la situación sino bueno no solo por la situación me refiero de bullying y demás sino por la situación en general que yo tenía me sentía muy sola y nunca tuve demasiados apoyos para casi nada o nada de lo que realmente quería o me importaba entonces ya os dije que Nita fue un gran apoyo para mí ya os he dicho que hay cosas que sí pero en la inmensa mayoría no no tuve apoyos ni respaldos ni nada de eso y es curioso darte cuenta de eso y de querer cuestionarlo más allá del sacarlo del cajón de mierda y decir hostia espera ¿por qué estoy haciendo esto? e hice el canal por eso porque yo me sentí tan sola en esos años que dije no quiero que nadie se sienta así aunque sea un canal para que vengas y veas yo que sé eso los vídeos que estoy subiendo ahora de Fasión Nova de Oxane para que te entretengas un rato para que yo que sé para que tu mente no esté pensando en las cosas que te pueden estar pasando o por lo menos que te sientas algo acompañada porque si algo bueno hizo YouTube por mí fue hacerme sentir acompañada con los vídeos que yo veía en ese momento en momentos turbios en momentos que bueno no estaba por decirlo así demasiado acompañada me hace mucha gracia pensar que incluso teniendo amigos incluso saliendo de fiesta incluso en todos los momentos de mi vida me sentía bastante sola e incomprendida no sé por qué pero era una sensación como constante ¿vale? de sentirme sola e incomprendida de que no no podían ver las cosas como yo y obviamente no podían ver las cosas como yo porque no habían vivido las cosas como yo hay un montón de cosas el bullying el acoso todo lo que tuve que enfrentar desde que era bastante pequeña que me hicieron como ver las cosas desde otro ángulo ¿sabéis? desde otra perspectiva porque a mí el bullying empezó con ¿qué tendría yo? ¿cuatro años? ¿cinco? hay una foto mía del colegio donde todos salimos así pues que mi cara te dice lo feliz que era yo a esa edad ¿vale? o sea te dice lo maravillosa que debía ser mi existencia para tener esa cara y y sí hubo momentos de mucha felicidad hubo momentos en que disfruté muchísimo hubo momentos increíbles en mi infancia y adolescencia pero también hubo muchos que me hicieron me hicieron una persona diferente al resto y creo que es por eso que que soy como soy que siempre ha sido como he sido porque hubo esos momentos y a pesar de ellos me tuve que hacer a mí misma a pesar de todas esas cosas raras a pesar de ese ambiente que no era no era lo normal no era algo algo común por decirlo así me tuve que hacer fuerte me tuve que a pesar de todo eso hacer fuerte o intentarlo para poder sobrellevarlo y me hace gracia porque sé que hay gente que está viendo este vídeo que me conocen y tal y dirá ¡buah! está exagerando no hay muchas cosas reales que no exagero y eso es una invalidación de sentimientos ajenos y de cosas ajenas eso no está bien porque cuando tú una persona te está contando algo que para ella fue traumático ha sido duro y tal y tú le dices bueno pero no es lo peor que te podía pasar es que si comparas eso con eso está invalidando a esa persona está invalidando está tratando de invalidar lo que siente esa persona y eso está mal hacerle eso a una persona está mal porque básicamente le estás diciendo te estás quejando de vicio cuando no es así esa persona puede tener un montón de traumas y un montón de mierdas arraigadas a esa cosa que tú estás menospreciando solamente porque no encaja en tu en tu mundo de es que no es tanto como X es que no tiene que ser tanto como X para que importe es que esa es la cosa que no tienes que llegar al extremo de yo que sé de que ay es que no te han disparado es que si no te han disparado no puedes hablar de sufrimiento no no tiene que llegar a esos extremos para que importe ¿entendéis? hay muchas cosas en mi vida que yo sé que a mí me afectaron más de lo que deberían pero importan porque a mí me han cambiado de una manera u otra puede ser que a las personas que estuvieron implicadas o a las personas más cercanas a mí que me conocen pues dirán ¡oh! que tontería pues a mí me importó a mí me hizo daño y a mí me cambió y no puedes invalidar eso no puedes hacerlo y el hacer eso con personas de mi entorno es decir perdona esto hace que pero si tú antes no eras así porque yo antes no era capaz de decir oye perdona lo que estás haciendo no está bien esto es invalidar esto es no sé qué y desglosarte las cosas que no deberías estar no no es que esto no es así ya está y como ahora soy capaz de hacerlo porque ahora soy capaz de verlo no está sentando bien a muchas personas por eso os digo que el estar siendo yo o sea el ser como soy realmente sin dejarme llevar por los traumas sin tratar de complacer a nadie sin tratar de invalidarme yo a mí misma para confort de otra persona sin tratar de invalidar lo que siento o lo que pienso o lo que sé para el confort de otra persona no está yendo o sea me refiero en mi entorno no está gustando hay muchas personas que sí que se están alegrando un montón por mí que me dicen lo mucho que avanzo día a día esperad un segundo que es que ha llegado un momento en que está súper quemada y así no pero eso hay muchas personas que se están alegrando por mí día a día que cada vez que hablamos me dicen es que se te nota un cambio brutal en todo en la forma de hablar en todo porque es que es increíble lo que estás mejorando porque ya no tengo la hipervigilancia ya no estoy todo el rato tan consciente de mi entorno que el otro día me asustó alguien corriendo por el parque porque simplemente estaba pasando y con la hipervigilancia yo era consciente de quien entraba al puñetero parque 300 metros más atrás de mí y lo tenía hipercontrolado cuando iba a pasarme ¿sabéis? o sea porque estaba todo el rato consciente de todo pero el otro día no me fijé y estaba tan a mis mierdas y estaba tan a gusto paseando que cuando me pasó me asusté me dice ¡joder! y la persona se ha quedado así en plan de ¿qué coño? ¿sabéis? pero eso fue me echa a reír después porque me hace sentir tan jodidamente bien y libre ¿lo veis? está súper quemado pues eso me hace sentir tan jodidamente bien y libre es que no sabéis lo bien que me sentí o sea es que fue como una liberación el saber que ya no estoy hiperconsciente todo el rato que ya no tengo en el cerebro grabado todo el rato que tengo que estar mirando con 200 ojos a mi alrededor porque me sienta en peligro porque me sepa en peligro es increíble y no sabéis la diferencia que es o sea es que no no os podéis hacer una idea y como abro constantemente ese cajón de mierda leo muchísimo para contrarrestar ¿vale? leer me hace feliz me hace muy feliz es una sensación de 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 adicción total vamos a ser honestos es una adicción entonces yo leo muchísimo pero muchísimo y y cuando abro ese cajón de mierda leo más todavía porque es una manera de de contrarrestar todos esos sentimientos horribles que vuelven a despertar al recordar según qué cosas luego está el tema de que también hablo muchísimo con el osito hablo muchísimo con otras personas de estos temas para poder desglosarlos porque necesito un patito de goma por decirlo así necesito cuando expresamos las cosas en voz alta es como que realmente toman forma por decirlo así porque cuando solo ocurre en nuestra cabeza solo lo estamos procesando en nuestra cabeza es como más abstracto pero si tienes que ponerlo en palabras y tienes que verbalizarlo es como que las cosas fluyen más y como que salen de ti de hecho hay muchas veces que hablo de los eventos traumáticos de mi vida con mucha gente solo y únicamente por el hecho de que cada vez que lo repito duele menos porque es como que es una herida que a base de hacerla así va perdiendo sensibilidad y llega a un punto en el que no te duele tanto vale y hay muchas veces que te puedes sorprender de lo directa que soy con eso o sea hay mucha gente que me conoce de tomarnos un café al que le he soltado toda mi vida en verso o personas eso que como coja un poco de confianza se lo cuento todo y ya está y me quedo a gusto y es porque duele menos duele menos cuando lo compartes cuando lo verbalizas y cuando ves que eso que otra persona te está escuchando es como que hay veces que necesitamos solo eso sentirnos escuchados y sentir que lo que decimos o lo ves el sol que lo que decimos o pensamos importa que lo que decimos y pensamos vale que está bien que es válido hay veces que solo necesitamos eso y mirad que yo trato de que la cámara no flipe pues flipa he cogido el día con las nubes más idas y venidas para grabar os lo digo yo pues ya os digo hay veces que solo necesitamos eso y hay muchas veces que el osito ha estado escuchando cosas muy heavy el osito ha estado escuchando cosas y diciéndome no es justo no es justo que no es justo nada de eso hay muchas cosas que pasaron en mi vida que yo me sentía super bien con ellas vale que yo era como es que era la puta ama no es que eran cosas que hacía y no debía hacer y eran cosas que otras personas debieron hacer algo y no hicieron o sea que eran también mecanismos de confrontación y mecanismos de escape y muchas cosas muchas cosas muy malas en muchos casos vale entonces son cosas de las que ahora hablo con el osito muchas veces con otras personas y las proceso vale las trato de procesar y de de dejar salir porque necesito dejarlas salir hay personas en mi vida de mi entorno que han tratado de invalidar eso de hacerme dudar de mi misma de decirme no es que las cosas no son como las recuerdas de sabéis todas esas cosas y de tratar de echar como tierra sobre estas este proceso que yo estoy llevando vale porque les incomoda o no les gusta o daña a una persona que a la que tienen cariño o mismamente es les hace daño a ellas o les hace daño a esas personas que os digo de mi entorno que no no les está gustando esto porque porque joder no soy la misma persona a nuestro cerebro no me gusta cambiar las impresiones que tenemos de los demás entonces el que yo llegue ahora y me comporte como me comporto pues es como que le ha pasado a esta antes no era así pero es que ahora sí pues eso yo entiendo que para muchas personas es como no eres la misma persona ya no eres la misma persona que antes y en cierta manera es así realmente obviamente nadie cambia totalmente pero digamos que estoy en otro momento de mi vida o en otro momento en general entonces puedo no parecer la misma persona para muchas personas y ahora soy más yo y voy caminito a ser más yo de lo que era antes poquito a poco voy juntando las piezas de todo lo que soy sin todo eso que os he dicho de todo lo que soy sin ese cajón de mierda o sin algunas cosas de ese cajón de mierda del que hablábamos luego está el tema de que al cerebro no le gustan los cambios vale a ver vamos a ver todo lo que estoy diciendo todo lo que he dicho a lo largo de este vídeo ponedle un en mi opinión esto es lo que yo pienso no es una verdad absoluta es lo que yo pienso es lo que yo siento es lo que yo vale o sea en mi percepción en mi opinión poned eso en todo y ya está creo que hemos llegado a un punto en que todos somos adultos para saber que cuando otra persona habla está hablando bajo su opinión y su percepción de las cosas y demás vale así que no creo que haga falta repetirlo 200 veces a lo largo del vídeo en plan de en mi opinión en mi opinión en mi opinión en mi opinión al cerebro no le gustan los cambios quiero decir es tan difícil dar una segunda oportunidad a una persona o cambiar la percepción que tenemos de una persona de otra persona porque al cerebro no le gusta es como esta persona es así y ya está y nos hemos acomodado a que esa persona es así y actúa así y habla así y cuando sale de eso es como uff has cambiado y es como si fuera una alta traición pero es porque al cerebro no le gusta tener que aclimatarse a los cambios ya sean tuyos o de los demás no le gustan de hecho el cerebro cuando cambiamos por ejemplo la hora a la que nos levantamos cuando tal es como que y te sigues levantando a la misma hora que te levantabas antes y cuesta un montón cambiar ese hábito un montón de cosas porque el cerebro se acomoda le encanta la comodidad es una cosa sabéis tiene curiosidad entra en algunos pasillos pero es una cosa que le gusta la comodidad por lo menos desde mi forma de verlo entonces es muy difícil que por ejemplo demos segundas oportunidades a personas que hemos dicho fuera atrás ¿sabes? va de retro ¿vale? a esas personas es muy difícil darles una segunda oportunidad porque nuestro cerebro está muy cómodo en tengo una opinión de ti no me gustas fuera ¿vale? y eso lo aplicamos a todo y por eso os digo yo que cuando a mi la gente me veo las personas me descubren es como no porque no tengo un punto de empatía entonces su opinión sobre mí no es no tiene un punto positivo en el que arraigarse ¿vale? no tiene un ay pues es que me gusta X cosa aunque sea de manera subconsciente aunque sea una cosa con la que sienta compatibilidad o empatía de forma inconsciente pero en mi caso no pasa entonces a mi no se me suelen dar segundas oportunidades porque a la primera ya eso te caigo bien o te caigo mal porque tengo una imagen y una forma de ser tan llevada al extremo que choca muy fuerte con todo el mundo por eso os digo que a mi por ejemplo es muy difícil que la gente me dé segundas oportunidades o que la gente me quiera seguir o todas estas cosas por eso os considero tan especiales a todos los gatetes y a todas las gatetes porque sois personas a las que habéis superado ese choque inicial o que habéis venido conmigo evolucionando a lo largo de todos estos años entonces yo os aprecio mucho realmente lo hago aunque a vosotras a veces no os lo parezca aunque siempre lo hago ¿vale? pues eso yo entiendo que hay personas de mi entorno que ahora de repente se encuentran con que antes yo que sé por poner un ejemplo chorra podían decirme lo que les diera la gana y yo hacía así como si fuera una verdad absoluta y ahora cuando me dicen lo que les da la gana y yo digo hostia espera pero a lo mejor esto no es así y me apetece debatir y me apetece discutirlo me apetece ver o simplemente creo que se está equivocando y trato de explicarle que se está equivocando o a lo mejor me equivoco yo y tal pero no no me quedo callada de algo así ¿sabéis? no soy agria 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 todo no entonces como eso y otras otras cosas pues hacen que que esas personas sea como oh pero es que ya no se comporta igual es que ya no hace igual tal ¿entendéis? por eso para ellos es como tengo que aclimatar mi cerebro a que esta persona ya no es así oh que horror no fuera ¿vale? pero bueno es lo que hay también os voy a reconocer que durante estos años con el osito ¿vale? yo conocí al osito con 18 años y sí durante mi relación con el osito pues ha habido altos bajos como en todas las relaciones pero sobre todo nos hemos hecho crecer mucho el uno al otro como personas ¿vale? nos hemos hecho evolucionar mucho el uno al otro y eso creo que son las relaciones mirar juntos hacia el futuro y tirar por ello entonces él ha cambiado mucho yo he cambiado mucho y parte de esos cambios han hecho que esto pues funcione mejor con el tiempo y con los años el osito ha conseguido que yo me sienta estable en un montón de sentidos por eso yo me puedo permitir hacer esto sacar el cajón de mierda y empezar a rebuscar que ojo también he tenido que arreglar mucha mierda en la que él estaba implicado entonces es curioso como a las personas que se lo han tomado ya os digo que me han apoyado mucho que me dicen eso que se nota que voy avanzando como les encanta hablar conmigo de todo esto como les encanta destripar conmigo cosas del cajón de mierda muchas veces pero a otras no ese es curioso debería dejar de hablar de todo esto porque llevo no sé cuánto tiempo llevo hablando sinceramente creo que llevo mucho mucho rato hablando y creo que me vais a odiar mucho 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 después de ver todo esto he de decir que nada de lo que decimos son verdades absolutas de todo está en el puñetero gris del universo porque nada es blanco ni nada es negro nada es enteramente bueno o enteramente malo más claro más oscuro pero todo está en la escala de grises y me gustaría pensar que este vídeo es mucho de esa escala de grises pero mirad hay una última cosa que os quiero comentar que creo que explica también por qué es muy necesario este vídeo y os explica por qué yo últimamente ¿vale? yo empecé con el tema de hablar de la gordofobia de las cosas que nos pasan por ser gordas de todas estas cosas porque nadie lo hacía había muy poco movimiento pro y positivo o pro diversidad corporal o como queráis llamarlo y empecé a hablar de ello porque lo veía muy necesario y veía que era algo que tenía que hacerse ayudar a empoderar a otras personas a hacer las cosas a día de hoy sigue siéndolo pero ahora mismo hay un montón de gente en ello o sea el cambio se ha producido hay un cambio real hay un cambio tangible vale hasta que no llegue el punto en el que vayas a un médico y no crea que todos tus problemas de la vida y del mundo son porque eres gorda pues bueno hasta ese punto todavía nos queda luchar bastante pero está habiendo un montón de marcas que están metiendo más talla aunque sea solo por marketing está habiendo un montón de cambios hacia que los cuerpos son muy diversos y hay que respetar a todo el mundo sea como sea vale está habiendo un montón de avances hacia ahí hay un montón de gente que genera contenido y habla de estos temas de quererse de amarse de todas estas cosas de mucha mejor manera que yo vale con muchísima mejor ¿cómo decirlo? con mucha mejor percepción o simplicidad son personas que yo creo que pueden llegar a muchas más personas que yo entonces ¿qué pasa? que mi cerebro ha dicho vale con esta parte hemos más o menos por decirlo así completado o sea hemos hemos logrado llegar al al cambio entre todos entre todo el mundo que hemos participado aunque sea con un granito de arena hacia el movimiento de que todos los cuerpos son válidos a animar a las personas a que hay un montón de cosas que te acomplejan que en realidad son cosas normales y naturales etc etc que ahora mi cerebro está buscando quiero algo nuevo quiero hablar de algo nuevo quiero cambiar las cosas quiero hacer algo nuevo y así está mi cerebro vale es curioso pero así funciona ahora vale y está en modo de quiero hablar por lo menos desde un nuevo ángulo desde una nueva perspectiva o ¿sabéis? entonces ¿qué hago? pues hago vídeos que os gustan hago vídeos que siempre han funcionado en el canal que son los howls de paso en el howl a veces os digo según qué cosas tal pero son vídeos que además a mí me gusta bastante hacer porque me gustan los howls me gusta la ropa ya lo sabéis soy una apasionada de la ropa yo creo que me quedó el trauma de vivir en un pueblo chiquitajo donde no encontraba ropa ni de mi talla ni de mi gusto y ahora vamos vivo enamorada de toda la ropa que me encanta porque vamos vivo muy feliz con ello ¿vale? pero es eso que mi cerebro está buscando algo nuevo y ahí viene la otra parte soy una persona que tiene un hambre insaciable no hambre literal no hambre de mi estómago no estoy hablando de comer estoy hablando de que tengo un hambre un ansia siempre da igual hasta donde llegue siempre quiero más mis metas no son la meta son quiero más de todo siempre espero más de todo de todo y eso me ha traído muchos problemas en esta vida y me traerá muchos problemas en esta vida el tener ese tipo de personalidad o ese tipo de a lo mejor seguramente esté enraizado en algún trauma o alguna mierda seguro seguro yo no lo pongo en duda ¿vale? pero es un hambre infinita es como que he llegado hasta aquí quiero llegar hasta aquí son peldaños son pasos que como que cada vez necesitas o quieres más siempre quiero más siempre espero más siempre ¿sabéis? siempre hay margen para el cambio siempre hay margen para mejorar siempre hay margen para más en general y eso me pasa mucho con las personas espero más de personas que simplemente son como son y yo debería respetar eso y ya está ¿vale? espero más de la vida espero más de todo ¿y qué pasa? que eso te lleva a una constante de decepción porque la vida no es como tú quieres es como viene ¿vale? tú puedes enfrentar mejor o peor las cosas puedes llevar mejor o peor las cosas puedes hacer que unas cosas pasen o no pasen pero la vida es como viene no como tú quieres es ese conocimiento y el que pasa y como no la aproveches se pasa y no has hecho nada y se pasa y has desperdiciado todo ¿vale? es ese conocimiento aparte de que siempre os lo he dicho siempre he tenido como la sensación de que mi vida es un puñetero reloj de arena en el que cada vez queda menos arena y como que como que tengo prisa ¿sabéis? por alcanzar lo que lo que quería pero ahora ya no tengo tanta no sé si eso era por el estilo de vida mental de supervivencia que tenía metido en vena pero ahora que estoy en paz por decirlo así es que esta franja de tiempo yo la estoy llamando la paz ahora que estoy en paz me doy no tengo tanta tanta ansiedad por decirlo así por la vida no tengo tanta tanta hambre si tengo hambre si espero más de la vida si quiero más si ya os digo que mi cerebro está buscando desesperadamente algo nuevo claro que quiero seguir haciendo vídeos animándoos apoyándoos y todas estas cosas pero quiero más quiero cosas nuevas quiero por eso estoy experimentando tanto al grabar House bueno últimamente he encontrado que en el pasillo me gustan bastante lo que pasa es que ahora quiero grabar fuera lo veis es que siempre estoy buscando como dar otra vuelta de tuerca porque mi cerebro sigue buscando algo nuevo quiere algo nuevo porque yo ya no me siento igual porque yo ya no soy no me siento como si fuera la misma persona entonces mi cerebro quiere más y yo quiero más entonces así estamos y luego está el tema de que me doy cuenta de mis limitaciones quiero decir hay muchas cosas de las que me gustaría hacer que no puedo hacer sola y tengo que hacerla sola porque aquí no tengo un equipo de postproducción ni tengo a nadie quien decirle vamos a hacer no sé qué ¿sabéis? entonces son cosas que tengo que manejar de manera que pueda hacerla sola y muchas cosas que me gustaría hacer que no puedo hacer sola y mi cerebro siempre está buscando cosas nuevas y de hecho estoy por hacerme un puñetero Instagram de fotografía porque últimamente no paro de hacer fotografías cuando salgo a pasear cuando tal con el móvil viejo que tiene una cámara fascinante porque el móvil nuevo lo cogí por la cámara y es una chusta ¿vale? la cámara en comparación porque tiene una IA que lo que hace es que te estropea todas las fotos habidas y por haber porque la IA considera que esto tiene que ser no sé qué y si la pones en manual peor todavía entonces llevo mi cámara del móvil viejo que es una pasada para los años que tiene ese móvil y hace unas fotos de escándalo entonces uso mi móvil viejo para hacer fotos cuando salgo de paseo por ahí y hay algunas fotos que me gustan mucho entonces no sé si hacerme un Instagram solo para enseñar las fotos o porque me gustaría que otras personas pudieran verlas y disfrutarlas porque sí, a mí me encanta tener esas fotos en mi PC y disfrutar de esas fotos y por ejemplo tengo un montón de fotos de cielos porque en León vivía en un décimo ¿vale? en un ático décimo ¿qué pasa? que veía todo León que veía el cielo todos los días que me encantaba esa parte me encantaba ver el cielo y ver todo a mi alrededor esa parte me encanta aquí no hay edificios tan altos ni de lejos pero eso me encantaba esa parte y tengo un montón de fotos de cielos increíbles pero increíbles y creo que os gustaría y creo que el poder de compartir las cosas la razón por la que yo estoy haciendo realmente este vídeo la razón por la que hago todo es porque puede haber alguna persona a la que le guste o le interese o simplemente que tenga una sensación positiva a raíz de ello ¿vale? ya sabéis que a mí nunca me ha gustado generar emociones negativas nunca me ha gustado el cotilleo ni el salseo ni meterme con nadie ni hablar mierdas de nadie ni nada o sea nunca me ha gustado esas cosas porque me parecen pueriles me parece generar sentimientos negativos que siempre es mucho más fácil siempre es mucho más fácil mover masas con sentimientos negativos que positivos porque el odio une mucho más que las cosas positivas y es verdad todo lo que despierta sentimientos viscerales en nosotros hace que nos agrupemos más hacia esa idea ¿vale? si entra con nuestros carriles de pensamiento y es negativo a piñón porque nuestro cerebro por lo visto tiende mucho más a lo negativo que a lo positivo en muchas cosas pero por eso nunca he entrado en esos juegos pueriles porque es que a mi no me gustan no como no es lo que yo consumo tampoco me gusta recibirlo a mi me gustan las cosas positivas me gusta ¿sabéis? o sea no se como expresaroslo me gusta ver las cosas de otra manera me gusta más las cosas que generan sentimientos positivos no aunque sean no me refiero a cosas en plan de Mr. Wonderful que a mi me repatea porque a mi las frases de Mr. Wonderful se las pueden meter por el chouchou ¿vale? que a mi no pero es eso o sea sentimientos que te genere cosas buenas ¿vale? una foto que digas ah que bonito ya está con que una foto te consiga hacer ah que bonito o mira que chulo ya está no busco que te genere una sensación de introspección y no se que no es igual que mis vídeos es igual que todo yo no busco generaros una sensación de introspección o tal si lo hace genial estupendo maravilloso si os ayudo si os cambio algo aquí dentro para mejor de puta madre pero si no lo hago si simplemente es un rato de ah mira que graciosa ya está ya está yo ya he logrado mi objetivo que es que tengáis un sentimiento positivo porque es muy fácil dejarse llevar por lo malo es muy fácil en la sociedad en la que estamos en el mundo en el que vivimos es muy fácil dejarse llevar por la mierda porque lo hacen así porque las revistas de cotilleos viven de los cotilleos porque te ponen el titular tocando los cojones a alguien realmente viven de eso viven de los sentimientos negativos o los sentimientos de inferioridad o superioridad de otras personas del que otras personas necesitan hay personas que patológicamente necesitan sentirse superior a otras personas y por eso necesitan insultarlas o decir mira lo veis en realidad no eras tan buena como parecías es que no sé qué todas esas cosas vale por eso existen un montón de foros donde se dedican a esas cosas existen un montón de cosas donde se dedican a poner a parir a la gente a soltar eso paranoias o conspiranoias de estas que como digo yo y esas cosas porque las personas necesitan descargar su ira y sus frustraciones y sus mierdas con otras en vez de ser introspectivos en vez de decir ¿por qué estoy sintiendo esto al ver esta persona? ¿qué está haciendo? porque yo entiendo que si ves algo duro o sea en plan de alguien maltratando un animal tenga esa sensación de decir voy y le arranco la cabeza yo soy la primera ¿vale? que vamos me pone de muy mala leche ese tipo de cosas pero yo no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a cosas normales como por ejemplo el contenido que yo hago contenido que hacen otras chicas contenido que hacen otras personas que la gente que tiene que insultar o que criticar por el físico luego que si se sacan sus terios conspiranoias de sus conspiranoias de por qué haces esto dejas de hacer esto o todas esas cosas ¿sabéis? hay gente que necesita soltar todas esas cosas que lleva dentro negativas reflejándolas en otra persona pero realmente son cosas que aquí están mal y que deberían procesar consigo mismas y no lo hacen es mucho más fácil reflejarte en otra persona y soltar odio y escupir odio y mandar a otra gente a repartir odio que entender que esa persona no es como tú no está en tu situación y lo que está diciendo o lo que está haciendo es en base a su situación y su momento mental y lo que piense y lo que crea y decir mira vive y deja vive eso es mucho más difícil el respetar a otra persona que el generar una opinión negativa es verdad vivimos en una sociedad que mirad os recomiendo la peli de Netflix de no mires arriba porque esto os lo ejemplifica al mil por cien porque lo ves en la extrapolación en el que la gente trata de poner unas cosas en un bando o en otro y mirad ya me ha alcanzado el sol llevamos tanto rato hablando llevaré como una hora grabando si, si esto es sol a ver que os bajo un poco más para que no hay para que no esté tan quemada para que nos parezca que hay dos puntos negros y una boca hablando por el aire pero eso vivimos en una sociedad que polariza mucho todo para crear bandos porque es mucho más fácil polarizar todo a ver sigo diciendo esta es mi opinión mi forma de verlo bla 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 ¿vale? pero es mucho más fácil crear bandos y que se enfrenten que que miren al entorno porque es mucho más fácil crear bandos y que se enfrenten que que digan oye espera ¿por qué está pasando no sé qué? y se empiezan a cuestionar cosas es mucho más fácil criarnos y educarnos en un sistema que no fomente el criterio propio la independencia de pensamiento todas las cosas esta sociedad está muy preparada y muy especializada en coger los sentimientos negativos que son los más viscerales que tenemos y usarlos para generar contenido para generar cosas entonces la gente usa eso en plan de te sacan un falseo hablan mal de no sé quién se ponen a insultar a no sé cuál etc solo eso para mover gente para que seáis cifras y números porque es mucho más fácil mover a la gente en cosas negativas visto está con lo que está pasando en general en el mundo ya os digo yo recomiendo verla de no mires arriba que me hace gracia porque empezamos a verla pensando que era una peli de humor y luego resultó ser que podría ser perfectamente un documental de cómo funciona el tema ahora y es verdad lo ves y dices es que tal cual es que ni aunque hubiera un puto cometa dos centímetros habría gente negándolo y es verdad y lo hemos visto durante estos años con todo lo que ha pasado y lo hemos visto con todo y bueno no voy a entrar a juzgar el tema clasismo todas esas cosas que tela tela ahí también hay hay para aburrir vale pero bueno en fin lo que os quería decir es eso que yo estoy buscando en mi cerebro está buscando o está pensando o está tramando el que puedo hacer nuevo el que puedo hacer que a mí me guste hacer que a vosotras os guste ver además últimamente tiktok me está dando quebraderos de cabeza porque bueno las denuncias masivas es lo que tiene que me hace gracia que hago yo para que le caliente tanto a otras personas como para dedicar su tiempo a eso pero bueno en fin yo no soy quien para juzgar yo ya sabéis yo es como pues vale si me odias y tu entretenimiento máximo es esperar a que suba vídeo para denunciarlo pues vale que voy a hacer lo mismo ya sabéis que pasó en instagram en instagram tampoco es que me vaya ahí muy guayantemente en la cuenta pequeñita esta que tenemos que ya sabéis que la grande está abandonada está ahí está ahí por hacer bulto porque me da rabia borrarla sinceramente me da rabia después de tanto tiempo y de tanto el esfuerzo que me llevo me da rabia entonces por eso está ahí es que hay fotos muy chulas en esa cuenta y no me gustaría perderlas la verdad me hace gracia porque ya sabéis que probé con patreon probé con el only tal no sé si lo puedo decir aquí entonces voy a tratar de decir solo eso y me hace gracia porque yo por ejemplo nunca he sido de hacer desnudos ya sabéis yo soy de fotografía en ropa interior o desnuda pero sin que se vea nada yo soy la que hace la magia de puedo hacerme una foto desnuda y no se está viendo nada y me encanta hacer ese tipo de fotos y siempre me ha gustado y de hecho debería hacer más porque ahora tengo una cama perfecta con una iluminación que podría ponerle perfecta para hacer fotos en lencería y esas cosas así que a lo mejor un día me caliento y os hago una sesión de lencería y me quedo tan a gusto porque me encantan me encantan las fotos hacer fotos desnuda donde no se vea nada fotos en lencería donde no se vea nada pero yo no soy explícita entonces lo de patreon y lo de only y todo esto pues no funcionó porque yo usaba eso para subir todas las fotos que desechaba en plan me hacía una foto en lencería pero realmente había 300 fotos de esa sesión 300 fotos de las cuales buenas a lo mejor eran 10 buenas me refiero que es la buena iluminación buena pose buena todo que a lo mejor eran 10 pues esas 10 las subía ahí y mira por lo menos le sacaba a redito ¿sabéis? no funcionó porque es que yo no valgo para lo explícito y es lo que demandan ese tipo de sitios y yo no no me gusta lo explícito no me gusta ni en mi día a día no me gusta ni para mí o sea es que yo no le veo el atractivo a lo explícito así que como soy una persona que ve más atractivas otras cosas pues no le entiendo el aquel y yo no valgo para eso no por pudor ni nada de eso que yo soy una de las primeras que se pone delante del espejo y digo Dios mío que buena estoy desnuda o sea el que nadie me vea desnuda o sea el que yo no suba fotos desnuda es una pérdida para la humanidad os lo digo desde aquí que no es broma anda pero es eso ¿sabéis? o sea a mí me gusta me gusta hacer contenido pero tengo tengo mis gustos y tengo mis cosas y hay veces que me gustaría hacer las cosas mejor pero no puedo por una u otra razón o simplemente por la ansiedad o simplemente por por todo ¿vale? es por ejemplo que llevo muchos meses diciendo tengo que ponerme a contestar todos los comentarios tengo que ponerme tengo que ponerme y no soy capaz porque entre que estoy abriendo el cajón de mierda entre que leo para contrarrestar el cajón de mierda entre que salgo de paseo para contrarrestar el cajón de mierda entre que trabajo en todo aquí dentro no puedo o mientras hago los hauls que últimamente como los estoy trabajando mucho más pues me llevan mucho más tiempo porque tengo que grabar varios días porque tengo que hacer varias cosas en editarlos me lleva su tiempo etc así todo así entonces también está el tema eso ya os digo de mi propia ansiedad entonces voy poco a poco voy viendo ¿vale? como puedo hacer las cosas mejor y de todas formas os digo que todos absolutamente todos todo el mundo nos creemos mejor de lo que somos y nos creemos más capaces de lo que somos porque yo he descubierto que muchas cosas en las que me creía muy capaz que soy muy inútil y que me hace falta mucho, mucho, mucho empeño para lograr un mínimo ¿vale? pero bueno que nadie nace aprendido y todos tenemos diferentes habilidades y diferentes facultades no pasa nada me hace gracia porque ahora mismo está resaltando el que yo no soy una persona que se deje llevar por guiones yo nunca he podido grabar con un guión al principio lo hacía y era horrible porque soy una persona que si no te suelta lo que está pensando de manera o sea a bocajarro no te lo va a soltar porque si tengo que hacer un guión ya olvídate me sale forzado me sale manido me sale no me gusta no me gusta soy de soltar las cosas como las siento y lo sabéis todos mis vídeos son de soltar las cosas como las siento que a veces he metido a bata hasta el fondo que a veces digo burradas sí pero lo digo porque lo siento en ese momento o lo pienso en ese momento puede que luego no pero en ese momento siento que tengo que decirlo así no sé soy una persona de decir las cosas tal cual ¿no? es que decir las cosas sin guión ni nada entonces ahora mismo estáis notando que es como vale ya está ya he hablado o sea es que es el momento en el que he dicho vale ya les he explicado lo que está cambiando aquí estamos entonces me he ido de un tema a otro porque mi cabeza está en plan de no sé qué deciros para terminar esto no sé qué más contaros no sé qué más os puedo explicar porque de momento son las piezas o las cosas que os puedo decir y explicar y que podéis entender y si me veis mirando mucho así básicamente es porque detrás de vosotros está la ventana gigantesca con el jardín y estoy mirando al jardín porque me da mucha paz interior ¿vale? y me da mucho para esto porque hay muchas veces que me siento aquí por eso vine a grabar este vídeo en la cama porque hay veces que me siento aquí mirando al jardín y es cuando más le doy a la cabeza ¿vale? entonces por eso pero que os invito a trabajar en vosotras mismas a abrir el cajón de mierda a no tener miedo a sacar de ahí todos los fantasmas y mierdas que tengáis sabidos y por haber porque de verdad que es lo mejor que podéis hacer sacar todas las cosas y liquidarlas por decirlo así puede que os sigan afectando puede que porque yo seguiré gritando muchas veces seguiré en muchas cosas ¿vale? por ejemplo yo siempre he tenido miedo a los gritos no miedo sino me pongo a temblar ¿vale? si una persona me grita yo tiemblo me da ansiedad y tiemblo y me hago pequeña ¿vale? y tengo miedo realmente siento ansiedad y miedo con el tiempo pues bueno se me ha ido quitando un poco un poco cuando antes una persona hacía así acerca de mí yo me hacía súper chiquitita y me encogía y tenía miedo literalmente así o sea es que ha pasado por ejemplo estar en la cocina con el osito y el osito hacer así para coger una taza de arriba del estante de arriba y yo encogerme de miedo que ha pasado por ejemplo que lo mismo con Soke que Soke vaya a coger una prenda en medio de una tienda y yo que me encoja porque me pasaba con todo el mundo con absolutamente todo el mundo que si alguien hacía así cerca de mí yo me encogía ahora ya pues no ahora no ahora no ahora no ahora bueno a veces sí pero ahora la mayoría de las veces no ahora la mayoría de las veces pues es normal tengo una reacción normal que es no no asustarte y no no hacerte pequeña vale pero eso en fin que quería deciros tantas cosas y creo que os he dicho muchísimo y creo que odiaréis este vídeo porque será eterno y luego está el tema de eso de que me gustaría hacer los vídeos hablando de cosas pero es que a mí ahora ya no me sale deciros todo lo que quiero decir en ocho minutos ocho minutos son una mierda ocho minutos no me da para decir todo lo que quiero decir ni mucho menos entonces ocho minutos diez minutos no pero vídeos como este vídeos como este si podría haceros pero claro hasta el tema que los odiaríais a muerte porque yo entiendo que estar todo el rato que durará este vídeo escuchándome hostia hay que tener hay que tener ganas de escucharme es el momento de terminar el vídeo y de deciros que espero que no os lo toméis mal espero que las que queráis seguir conmigo siáis conmigo las que me digáis mira ya o para aguantarte así ahora como eres paso de ti pues os invito a abandonarme si es lo que queréis pero eso yo me gusta hacer lo que hago es una conclusión a la que he salido después de todos los problemas que he tenido después de toda la mierda que he comido por hacer lo que hago después de todos los ataques de todas las denuncias masivas a mis cuentas después de todo de absolutamente todo sigue siendo lo que me gusta hacer así que seguiré haciéndolo si porque me gusta si que tengo que volver a enamorarme aquí de la plataforma porque no enseña mis vídeos y porque es como es y yo sé como soy y hay veces que choca eso pero bueno quiero seguir haciendo lo que hago por lo menos por el momento puede que llegue un día y que diga se acabó y desaparezca y fin pero al momento ese día no ha llegado porque de momento no siento que sea el momento ¿sabéis? hay días que sí hay días que me levanto y digo a tomar por saco todo y luego digo no que es lo que me gusta hacer relájate Carolina relájate que es lo que nos hace felices y nos llena relájate ¿vale? que bueno ahora me hace feliz muchas cosas y me llenan muchas cosas estoy deseando tener maquina de coser para subiros como arreglo cosas tengo muchas cosas para arreglar tengo muchas cosas para hacer nuevas tengo ganas ya de tener mi maquina de coser lo que pasa es que no reponen la que yo quiero estoy esperando por un modelo en concreto de Singer y necesito que la repongan en la tienda donde la voy a comprar la tienda online donde la voy a comprar y hasta que la repongan pues así estoy esperando ¿vale? pero eso que quiero que sepáis que estoy en el mejor momento de mi vida realmente ahora es el mejor momento de mi vida no me siento en peligro no me siento ansiosa todo el rato que sí que soy una persona que le genera ansiedad hasta estar esperando un repartidor incluso eso o sea imaginaros un lunes que me tienen que traer un paquete de yo que sé de Sein que aquí no aquí tengo que ir en peregrinación hasta el punto de recogida X en a tomar por viento pero bueno sabéis lo que quiero decir ¿no? tienen que venir a traerme un paquete pues yo hasta que no llega el paquete tengo ansiedad me produce acidez metal por cosas estúpidas y muchas veces tengo ansiedad por cosas estúpidas ahora mismo por ejemplo me está generando ansiedad el hecho de no saber cómo terminar este vídeo bien de una forma entre comillas lógica o entre comillas que quede bien o entre comillas que cierre el tema sabéis que nada que no os voy a dar más el sermón mirad es la forma en la que siempre termino los vídeos no os voy a dar más el sermón no os voy a dar más el coñazo espero que os haya gustado que os haya ayudado más a comprenderme o a mandarme a la mierda o a lo que sea mis haters estarán haciendo así porque aquí tienen material para ponerme a parir 250 mil millones de veces poner en duda todo lo que digo y ponerme a escurrir así que estarán también de felicitación y de oh y fiesta sabéis pero eso lo que os dije antes me tengo que volver a enamorar de la plataforma y sí hace poco una de vosotras me dijo es que parece que no te importa lo que haces sí me importa me importa muchísimo me encanta lo que hago me apasiona lo que hago me hace feliz lo que hago lo que pasa es que ahora estoy subiendo las cosas sin tomarme a mí misma tan en serio sin poner tanta presión sobre mis hombros estoy subiendo cosas que a mí me gusta hacer que a vosotras pueden gustaros ver pero no me estoy machacando a mí misma con ello no me estoy tomando tan en serio a mí misma ¿entendéis? en fin que me enrollo otra vez ¿lo veis? me enrollo otra vez que nada que os quiero un montón que gracias por aguantarme que gracias por escucharme que espero que os sirva os ayude o simplemente os haga pasar un rato de decir ¿qué cojones? pero eso que gracias por escucharme y yo tenía que deciros todo esto y yo tenía que soltar todo esto y que me entendierais más y que entendierais por qué hay un vídeo a la semana o por qué hay veces que me vuelvo loca y hago dos o por qué hay veces que experimento para hacer no sé qué o por qué hago un tráiler de no sé cuál porque estoy buscando algo nuevo porque estoy buscando otra forma de que esto funcione porque estoy buscando porque estoy pensando porque estoy procesando porque estoy cambiando porque estoy evolucionando porque todo cambio es evolución al fin y al cabo para bien o para mal o para regular o para lo que sea pero en mi caso yo creo que estoy evolucionando para mejor en general entonces trato de hacer las cosas mejor y quizás eso lleve a que haga menos cosas o que haga las cosas diferente o lo que sea pero eso que en los demás que ya me estoy volviendo a perdir y no es tema que os quiero mucho que gracias por estar aquí todo este tiempo que gracias por seguir conmigo si queréis seguir conmigo y que estamos poniendo a prueba en este vídeo un labial de Saint que creo que ha fallado estrepitosamente porque creo que se me ha quitado que ojo también es porque yo últimamente como pienso hago esto mucho de morderme los labios y tengo que parar de hacerlo porque me los estoy desmenuzando pero bueno no sé si ha aguantado bien el tipo o no ya veremos y es que lo veis en el próximo haul el labial este y otros dos que pillé en dos colores diferentes porque ponía que no se quitaban y yo dije todo lo que no se quita es bien en fin que nada más por hoy que no os doy lo veis me repito además es que tengo mucha tendencia a la repetición que os llevo siempre en mi corazón y me importáis un mundo un besazo a todos y como siempre hasta el próximo vídeo gatetes que por cierto para las que hayáis llegado aquí al final ponerme abajo en comentarios final así en grande en mayúsculas para saber que habéis llegado hasta aquí y que tal porque sé que hay mucha gente que no va a ver este vídeo sé que hay mucha gente que ve mis hauls haciendo clic 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 sé que hay mucha gente que solo ve mis hauls de Saint haciendo clic clic vale luego hay gente que es que lo sé porque lo ves en comentarios porque cuando te preguntan que no sé qué y tú lo estás diciendo 20 veces en el vídeo y dices hay algo que no cuadra vale esa persona o ve el vídeo sin audio o lo ve sin imagen o algo hay algo ahí que no me cuadra pero bueno eso que las personas que os digo yo que ven mis vídeos en clic 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 pues también me parece bien o sea cada uno disfruta del contenido como le da la gana sinceramente y os quería preguntar bueno no os quería preguntar os quería pedir que me dijerais qué opináis bueno no qué opináis es más bien comentaros lo que voy a hacer y que me digáis qué pensáis para bien para mal o para lo que sea me voy a tatuar quiero tatuarme no sé cuándo lo haré a lo mejor estoy diciendo que me voy a tatuar y me tatuo dentro de dos meses o de tres o no sé vale en el momento en que pueda quiera y me decida por un tatuador y esté a gusto con ese tatuador pues me tatuaré y es que me quiero tatuar por aquí creo que de aquí a aquí básicamente la frase te empecé a imaginar que es porque todo ocurre aquí dentro vale todo lo que pasa en el mundo todo lo todo absolutamente todo sale de una cabeza o de varias cabezas es el cerebro lo que mueve el mundo son nuestros pensamientos nuestra forma de ver las cosas nuestra percepción es nuestra imaginación todo todo sale de aquí todo absolutamente todo en el mundo entonces por eso te empecé a imaginar por aquí y quiero tatuarme un cuervo aquí y un lobo aquí o al revés pero vamos un cuervo y un lobo no un cuervo entero o un lobo entero la cabeza del lobo con las fauces abiertas y el cuervo con el pico abierto en el otro lado muy no sé fiero por decirlo así y quiero tatuarme me voy a tatuar el no drama que siempre lo he dicho en tiktok en plan coña pero no va en serio quiero tatuarme el no drama y seguramente me lo haré en la cadera o alguna zona así que se vea de vez en cuando pero no tan llamativo a lo mejor como otros que tengo y quiero tatuarme más frases y es que voy a acabar pareciendo un libro yo se lo digo muchas veces al osito el día que casque yo no quiero que me hagan velatorios ni cosas de esas pero si lo hacéis ponedme un bikini que por lo menos me lean ¿sabéis? y pueden leerme porque por detrás no me voy a hacer nada porque yo cuando me tatúo necesito verlo yo son cosas que me tatúo para mí no para nadie más realmente entonces yo necesito ver yo mis tatuajes entonces no me tatúo en la parte de atrás porque ¿para qué? no me lo voy a ver ¿sabéis? en fin que nada más que lo veis que es que me enrollo muchísimo incluso para deciros esto ¿qué opináis de lo del cuerpo? lo del lobo que porque me voy a dejar esto rapado porque la otra vez que me dejé crecer el pelo me molestaba un montón por aquí y he decidido que al final me gusta mucho más esto aunque me deje la cresta larga que es el plan luego ya a lo mejor me da la locura dentro de tres días y me lo rapo otra vez porque ya me conocéis soy mucho de prontos y cuando me baja la regla soy de prontos extremos pero eso que estoy pensando en el lobo y el cuervo que además los diseñaré yo he visto muchísimos tatuajes de lobos y cuervos con las fauces y los picos abiertos y me molan muchísimo y entre todos pues haré mi propio diseño de ello y bueno ya sabéis que las tipografías y tal pues las elijo las retoco y las hago a mi manera para poder tatuármelas y tal y estar a gusto con ellas pero eso mi plan básicamente es tatuarme mucho muchas más frases no sé y nada más que no me rollo más que os quiero un montón y que gracias por estar aquí y que me dejéis en comentarios que os parece lo del lobo y el cuervo porque es la primera vez que tengo ganas de tatuarme algo gráfico aparte de esto aparte de nuestro corazón con las alitas que me definen muy bien en fin que nada más por hoy que os quiero mucho que nos vemos en el siguiente chao chao